Ay, hola, necesito pedirles un favor, la tía está un poquito triste porque no ha podido viajar a Colombia, yo ya no sé qué hacer para que esté feliz, necesito que me ayuden conectándose hoy a las 6 de la tarde en el Facebook Live, por favor ayúdenme, conéctense, ¿tú entes?